Ya se nos fue el botar blanca, ya brinco las trancas para el más allá Pero esto no se ha acabado y deje el legado en manos de mi carnal Que el estado en Sinadoa, el rancho La Palma extrañarán mi poder También todita mi línea, el barba cerrada lloran mi muerte tan cruel Adiós Querétaro lindo, Cuernavaca hermoso y mi grande Monterrey Mi Culiacán, Sinaloa, Río Obregón, Sonora, donde dejé mi querer El águila en pleno vuelo se hallaba volando Cuando el ataque empezó Y con todo mi dinero, controle al gobierno, porque un cabrón se vio Luis y Julián ya se fueron, también Sergio Vega, mi compadrito también Aprendan bien sus canciones, también sus corridos, que están conmigo también Afinen el bajo texto, que se oiga bonito, el gabaneli también Y cantenme la ayudante, peleando cabrones, y brinden por mí otra vez Adiós mis carros brindados, mis lujos, mis nenas, mis armas de alto poder Preferí mejor la muerte, que ser prisionero, y ya que no han de tener